Esta jornada que hacemos hoy es estar a la altura de las circunstancias. Nosotros sabemos que el país del desarrollo, como propuso el otro día el compañero Scioli, va con la tecnología. Bueno, los trabajadores ya estamos empezando, que nosotros entendemos que la tecnología, el desarrollo y la capacitación es lo que viene en el futuro. Por eso nosotros estamos haciéndole la charla a nuestro delegado y a todo aquel que le quiera escuchar, que esto es para que la industria siga trabajando, para que los trabajadores tengamos cada vez puesto trabajo, tiene que haber desarrollo y tecnología, y nosotros apostamos a eso. Yo creo que la diferencia está dada, el compañero Scioli lleva el 10% de ventaja, yo creo que vamos a ganar la primera vuelta, estoy convencido, los trabajadores van a apostar al compañero Scioli, es el único que le da la garantía de seguir manteniendo todo lo que hemos logrado hasta ahora. Institucionalmente, como Ministerio de Trabajo, para nosotros es importante nuestra presencia en la medida que desde nuestra perspectiva como Autoridad Administrativa del Trabajo le asignamos a esta cuestión de la capacitación de los trabajadores y fundamentalmente en lo que hace al acceso a las nuevas tecnologías que se incorporan al trabajo, es un elemento esencial para programar la política laboral y la política productiva del país, es decir que cada uno desde su rol apunta a un mismo objetivo que es la recuperación de la producción, el trabajo, la innovación y la tecnología como un elemento más de proyección de la capacidad argentina productiva y la incorporación de los trabajadores. Es una línea continua con lo que ha sucedido en estos 12 años, es la proyección a, como dice el gobernador Scioli, la etapa del desarrollo. Hemos logrado instalar un modelo productivo, un modelo de crecimiento, como suele decir él, el industrialismo ha llegado para quedarse y es el momento de explotarlo con la mayor posibilidad de su perspectiva que es el desarrollo, transformar esto en una etapa de desarrollo que nos coloque en el lugar que Argentina necesariamente tiene que estar.